Rima, por favor, los últimos románticos salen hoy día, avisados. Sí, su voto de ella también vale. Así que nada, los tres son solteros en freestyle. Así que nada, con todo. Chicos, ¿quién arranca? Uy, ahora, este sí, ¿eh? Sí, cuatro por cuatro. Enamorar a Ariana. Ariana, muchacha con futuro, estudia, trabaja. Pasa uno, pasa uno. Cuéntenos, aplausos para Ariana. Pero pasa cara de Stig, enamóralo. La carreta, mi neto, mano arriba, neto, dale. ¡Ale, amor! ¡Guau, guau, guau! Si vos lo estás, no crees que te la more, no estás loco. Dale, 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 ¿qué tú? Ya, ya, hey, su mejor poesía. Mano, energía cortada, inconecte, mano. El nero tiene el rojo, está en el cabello. Así que sal, mano, ¡eh! Y mano arriba, rap de style. ¡Eh! Enamore a Ariana, hermano, ¿ok? En tres, tres, dos, uno. Yo te voy a enamorar, porque para eso vine. Hasta te puedo llevar a ver Barbie al cine. Pero tú con él, quiero que te imagines. Si tú estás con él, vas a salir en alto al crimen. No, me confundimos tu mirada de medusa. No soy un buen poeta, estoy buscando una musa. Porque es extraordinario. Yo sí sería un náufrago para perderme en las aguas de tus labios. Hola, mi amor, soy tu marido. ¿Te acuerdas que ese nos perdió un hijo? Allá está, lo he encontrado al forajido. Pero yo soy Ramseto Bal. Es Barbie y acabas de encontrar alquén ideal. Mira, esto no es una palabra gasta. ¿Quieres ser mi enamorada? ¿O tú quieres ser madrastra? Yo te la meto. Más en rica con todo respeto. Sí, con todo respeto. Pero no te recomiendo ninguno de estos. No son netos. Está bien, tú eres mi padre y tú mi madre. Está clarito. Entonces te recomiendo el floro de este hijo. Ahora, dime que no te metas, idiota. Yo tengo una mujer, pero no es celosa porque puedo tener otra. Aparte, yo soy sangre fría. Somos buena dupla. Hasta mi chompa combina con la mía. Y parece lo que dice Bacán. ¿Qué prefieres? ¿Apoil, Nicolás o Félix el Guachimán? ¿Apoil, Nicolás o Félix el Guachimán? Tomamos un blón y te hago volar como Superman. Sí, me te hace volar como Superman. Yo te hago volar de otra manera en un plano más astral. Sí, solo le digo la verdad. No necesito meter floro como hacen los demás. ¿Cómo hacen los demás? Reina, yo siempre voy a ser el mismo. Soy más famoso que ellos, pero no tengo egocentrismo. Conmigo nunca va a haber conflicto. Vamos a tener dos hijos. Uno sano y otro drogadicto. ¿Drogadicto? Sí, 24-7. Yo le voy a enseñar pa' que la calle lo respete. Cambia, amiga. Tú con él, mira lo que tiene arete. A la firme Rancet, te viene bien rosquete. Sí, el mismo lo dijo. Que tiene fama, o sea que puede estar con cualquiera. A ti no te ama. Yo no soy famoso. Estoy contigo por tu belleza interna, no tu rostro. No tu rostro, no tu rostro. ¿Qué foto? Tú no le moras a ella. Tú solo quieres el voto. Y la verdad que yo soy inteligente. Porque conmigo vas a tener más de mil brasieres diferentes. Chicos, vienes a la vuelta. Ok, muchachos. Ariana va a escoger a uno. Si cruza brazos, ven porque los tres son todos. Así lo de siempre. Así que Ariana decide quién te enamoró. Tenemos a Mineto Artista, el Piraña y el Estudioso Romántico. Jurado, perdón. Dale Ariana. 3, 2, 1. Ok, el artista. Ya se me hace mal. Gracias a la mamá. Un aplauso para Ariana. Tranquila, ya pueden volver a este sitio. Jurado, momento del freestyle. 3, 2, 1. ¡Ganús! ¡El Ariadno! ¡Algadito mototaxista! ¡Toda la vida gana! No importa qué seas. Él tiene mototaxi. Él tiene mototaxi.